Vamos a ir ahora al Palacio de la Moneda. Chile Elige, está hablando el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belol. Escuchemos la primera vocería del Gobierno en torno a este proceso eleccionario. Delgado, que va a hacer referencia a los ámbitos de seguridad y otros tantos, pero insistir en que si las personas todavía no han ido a votar, que vayan. Que vayan a hacerlo porque es seguro y es importante para nuestra democracia. Ministro. Muchas gracias, ministro Belolio. Efectivamente, hemos tenido una jornada tranquila. Yo quiero comentarle a la gente de que este es un trabajo que no es de un día para otro, es un trabajo que tiene un proceso. Esta es la quinta elección en modo COVID. Y eso hace que, por supuesto, hayamos tenido un aprendizaje continuo, tanto en la seguridad sanitaria como también, por supuesto, en la seguridad situacional de quienes trabajan en las distintas elecciones, pero también, por supuesto, en quienes van a ejercer su voto. Son más de 30.000 efectivos entre carabineros y también las Fuerzas Armadas, quienes han trabajado y están trabajando el día de hoy en los más de 2.000 establecimientos que son sede de las votaciones primarias. Una jornada tranquila, una jornada que ha tenido incidentes muy menores, con algunas personas que no han querido, por ejemplo, ser vocales de mesa o algún incidente al respecto. Pero en general, en todo Chile se ha desarrollado de manera muy tranquila esta jornada. Cada establecimiento, los más de 2.000, exactamente son 2.003 establecimientos en todo Chile que están prestando, por supuesto, la función de locales de votación. Cada uno de ellos ha sido evaluado en cinco categorías de riesgo y también existen tres perímetros de seguridad en cada uno de ellos. Todo esto para que las personas que vayan durante el día se sientan seguras, que tengan la información, que se sientan respaldadas, cuidadas, por las personas que están trabajando en aquello. Y también tienen un rol, por supuesto, de además de cuidar, desde el punto de vista situacional, también entregar muchas veces algunas indicaciones sanitarias al respecto. Yo en la mañana estuve muy temprano en Estancia Central ejerciendo mi voto en el Pacto Andino, en el Colegio Pacto Andino, y ahí habían, por ejemplo, funcionarios del Ejército también dando las indicaciones sanitarias y, por supuesto, también de seguridad. Así que está todo bajo el estricto control en ese sentido, Ministro del Olio, con respecto a la seguridad. Así que esperamos que la jornada, que dan exactamente cuatro horas y media más, sea una jornada segura. La ley seca, ¿cierto?, comenzó a las cinco de la mañana y termina dos horas después del cierre de la mesa, o sea, a las 20 horas, y esperamos que, por supuesto, todo siga tal cual como lo hemos tenido hasta ahora. Muchas gracias, Ministro. Solo recordar también que a partir de las dos de la tarde es el horario preferente para adultos mayores. Si bien tiene preferencia durante todo el día, es importante también volver a recalcarlo. Los adultos mayores van a ser siempre puestos primeros en la fila en el caso de que haya espera para concurrir a votar. Recordemos entonces que se cierran las mesas a las seis de la tarde, salvo que hayan personas que estén esperando, ya sea dentro del local de votación o haciendo las filas, dada al recuerdo sanitario, por fuera. Da exactamente lo mismo. Eso implica que tienen que esperar a que todas las personas puedan finalmente materializar su voto. Y ahora quedamos atentos a las preguntas de la prensa. Ministros, buenas tardes. Quería preguntarles sobre lo que se ha dado. Ustedes dijeron que había largas filas porque se ha hecho una fusión de mesas, por ejemplo, en muchos casos. Pero, por ejemplo, hay algunos actores políticos que han criticado, por ejemplo, han dicho que el gobierno en esta ocasión no fue particularmente activo con la difusión de estas primarias. ¿Qué responden a este tipo de cuestionamientos? Bueno, primero la decisión sobre fusionar mesas o no, una decisión que le corresponde al CERVEL. Se tomaron dos tipos de fusión en algunos casos donde había habido menor votación en las últimas elecciones. se fusionaron de a tres mesas. Y en aquellas donde había mayor votación o mayor cantidad de personas que votaban se fusionaron de a dos mesas. Y sobre aquellas críticas, bueno, me gustaría saber cuál es la información que esas personas tienen. Quizá no son de aquellos que escuchan los medios regionales o estas 290 radios a lo largo de todo el país de la red Archie y de medios regionales. Así como también la publicidad que hizo el propio CERVEL, así como ya más de cinco o seis pautas que hicimos los distintos ministros y ministras para hacer una motivación a participar, tanto también como los propios candidatos en sus franjas primarias. Y, como digo, la participación a nosotros nos importa muchísimo, por eso hemos hecho ese llamado de manera consistente y permanente. Y, bueno, obviamente hay opiniones para todo y si alguno la tiene, me gustaría ver en qué se basa para aquello, porque claramente nosotros hemos hecho no solamente lo que se ha hecho antes, sino que algo adicional. Porque quiero volver a recalcar, de forma inédita, por primera vez en unas primarias, hay transporte gratuito. Y hay transporte gratuito en la región metropolitana y también en regiones. Eso es parte de la voluntad del gobierno para que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto de la mejor forma posible, además entendiendo el contexto de pandemia en que estamos. Se hacen los esfuerzos también por asegurar de que sea absolutamente con todas las medidas sanitarias adecuadas. Así que esperamos que la jornada del día de hoy siga tranquila, como ha dicho el ministro Delgado, y que tengamos la mayor participación posible en este ejercicio democrático que escogerá a quienes, al menos de dos pactos, van a estar en la elección presidencial de noviembre. Escuchábamos el balance de la autoridad. El ministro vocero de Gobierno, Jaime Avelolo. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado. 13 horas con 41 minutos.